¡Buenas jugones y bienvenidos a Halloween! ¡Buenas jugones! Esto es un vídeo, una vídeo presentación, vídeo reseña de Happy Halloween, un juego de 2 a 8 jugadores compartido durante aproximadamente unos 10-20 minutitos y a partir de 4 años. Lo edita en castellano Falomir Juegos, que de aquí le mandamos un saludo. Y su autor es Jorge Luengo y está ilustrado por Lorena Gestido. Tenemos este Happy Halloween, un divertido, pone aquí terrorífico y lo tache, un divertido juego para toda la familia, donde, bueno, en un filler vamos a intentar conseguir el mayor número de cartas de este mazo de cartas, haciendo una de las 3 acciones que tenemos posibles. Una es trato, otra es truco o desencantar todas las cartas. El objetivo del juego, conseguir tríos que sean del mismo color o del mismo tipo de icono, de imagen, ¿no? Una vez que se acabe el mazo, todas las cartas que tengamos en la mesa y no hayamos podido encontrar sus tríos correspondientes, se lo vamos a dar al jugador de la izquierda. Y el jugador que tenga más cartas será el ganador de este Happy Halloween. Realmente ya os lo he explicado, o sea, ya realmente no tendríamos que ir a la pantalla de final, pero nos vamos a ir a la pantalla de final para verlo, lo bonito que se ve este juego. Y bueno, con esta caja tan bonita de calabaza, ya no te digan, ¿no? Bueno, en fin, ¿cómo se juega esto? Como hemos dicho, esto lo vamos a barajar, se va a colocar en el centro de la mesa y en nuestro turno podemos hacer tres cosas, o sea, una de las tres cosas que vamos a hacer. Una sería hacer un trato, pues trato es simplemente robar dos cartas y te las colocas en tu zona de la mesa. Otra opción sería, bueno, imaginemos que aquí hay otro jugador, ¿vale? Está esto súper bien barajado, por lo que estáis viendo. Otra opción sería hacer truco. Cuando hacemos un truco, imaginemos que le toca a este jugador, pues me puede robar cualquier carta que tenga en vertical, pues por ejemplo podría decirme el truco y se la llevo. Y la va a poner siempre de manera en horizontal, porque cuando otro jugador haga truco no le puede robar la que tiene, digamos, girada en horizontal. Y otra opción sería desencantar todas las cartas, que es todas las cartas que están giradas como bloqueadas para que no te puedan robar, pues se van a poner así, en forma de vertical para que se puedan seguir robando. Entonces, en mi turno, cuando acabe mi turno, si tengo al menos tres cartas, por ejemplo, del mismo símbolo como es el caso, ¿vale? Que ahí tenemos tres fantasmitas, o tres calaveras, o tres de lo que sea, o si tengo tres cartas del mismo color. Pues en ese caso, cuando consigo esas combinaciones, cojo las tres cartas, las pongo boca abajo y esos ya son puntos que voy a tener al final de la partida. Y ya está así de sencillo, vamos a ir robando, vamos a ir jugando, hasta que, como hemos dicho, imaginemos que esto va así, y bueno, es que claro, jugamos y no la he barajado por lo que tienen, que están todas juntas. Bueno, imaginemos que se acaba la partida porque se ha acabado el mazo. En el momento en el que se acaba el mazo, pues todas las cartas que tengamos aquí, que no hemos conseguido buscarle su trío, pues se las vamos a dar al jugador de la izquierda que las va a sumar en su mazo correspondiente. Y en ese momento, pues cada jugador contará las cartas y el jugador que tenga más cartas aquí será el ganador de este Happy Halloween. Buenas tardes FM, bienvenido a este directito. Y bueno, pues, ¿qué nos ha parecido o qué me ha parecido este Happy Halloween? Bueno, ya he visto un poco que, para empezar, la caja, ya simplemente con la caja, es súper bonita. O sea, una caja de... de... de no de cartón, ¿vale? Y aquí es donde van metidas las cartas con su formato de calabaza, muy bonito. Y luego, bueno, pues tenemos un filler muy sencillito para jugarlo en cualquier lugar, con cualquier tipo de público, hasta ocho jugadores, en el que es tan sencillo como hacer trato, truco o desencantar las cartas. Y ir consiguiendo hacer esas combinaciones y a lo mejor, pues yo tengo... me falta solo una carta de un color y, pues, pues le hago el truco a uno, se la robo y ya puedo hacer mi combinación de tríos para ir consiguiendo los puntos de victoria. Básicamente, ya he visto, es un juego muy sencillito, un filler ideal para jugarlo en Halloween o incluso, bueno, realmente, a ver, está todo ambientado, la temática es de Halloween, pero al final es un filler que pueden ser otros tipos de simbolitos y si la mecánica os gusta, pues lo vais a poder, evidentemente, jugar en cualquier época del año y como digo, que al tener un abanico tan amplio de jugadores, en este caso el juego a ocho jugadores, pues lo vais a poder llevar a cualquier sitio, a una cafetería, a la playa, a la montaña, a la piscina, a cualquier sitio ya en uno de esos juegos que dice, oye, lo sacan a ese, ¿qué has sacado? Pues un juego que no sabéis lo que son, lo que pensáis que los juegos de mesa es el parchi y el party. No, no, que hay más cosas. Estos son los típicos juegos que podéis llevar a esas personas que no saben lo que es este mundo de los juegos de mesa. En fin, dejadnos en los comentarios qué os parece este Happy Halloween, si ya lo habéis visto, si os gusta Halloween, si os gusta este juego, si os gustan los fieles, no sé, un poco ese feedback que siempre pedimos. Y nada, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribiros y seguidnos en las redes sociales. Y nada, jóvenes, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Es verdad, el vago Jorge Luelvo.